Música Bueno amigos, hemos llegado a uno de los lugares temáticos que hay Los Valles Calchaquíes La Garganta del Diablo Acá entrando a la quebrada de las Conchas Vamos a ver que nos espera este lugar, la verdad que es increíble Como se ve el cañón hacia adentro La Garganta del Diablo señores Ahí está, miren lo que es Increíble Reservo Natural Quebrada de las Conchas Música 90 millones de años tardó esto en formarse Es impresionante Fíjense la erosión El agua, el viento, las altas temperaturas Las bajas, todo esto fueron formando este cañón 90 millones de años tuvieron que pasar Para que se pudiera formar Esta garganta que está quebrada Es impresionante Ahora vamos a entrar Para recorrer la pena un poquito Música 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 Vamos a continuar el viaje, ya estuvimos viendo un poquito de lo que se trata, miren ahí se ve en el fondo tren, increíble como va, en forma casi de 45 grados se va metiendo unos 100 metros y después gira. Bueno, acá hemos ingresado a otro monumento natural que hay acá, que es el anfiteatro. Está a escasos metros de la Garganta del Diablo, también en la Quebrada de las Conchas, así que bueno, vamos a ingresar a ver de qué se trata. Acá podemos encontrar artesanos, la verdad que, fíjense, miren lo que es, ahí, ahí está, ahí se ve, eso que está ahí, hacia arriba, es el anfiteatro natural que tiene esta quebrada, así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Ahí, miren lo que es, tremendo. ¿Dónde estamos? Fíjense lo que es, por ahí ingresamos, esa puerta, y si nosotros giramos... Bueno, ahí están cantando, están cantando, somos campeones otra vez, tres veces campeones. Están cantando, muchachos, así que, tremendo. Están cantando. ¿Hablá español? ¿Qué están cantando? Decime qué se siente, o tres veces campeones, qué estarán cantando, Messi. Ah, un chiste. Realmente están celebrando porque ganamos la tercera estrella, los muchachos. Bueno, ¿qué son, polacos? Y bueno, ahí está, viste, todo tiene un sentido. Polacos los muchachos, todavía están llorando porque los dejamos a mitad de camino, ¿verdad? No, aguanta el pueblo polaco. Así que, es impresionante cómo se escucha esto. ¿Sí? La verdad que hay una energía acá. Mucha mística. Mucha mística. Bueno, los loros. Tienen sus nidos ahí arriba. Ahí hay, todos nidos de loros. Los polacos están cantando. Increíble la cantidad de visitantes de otros países que vienen. Muy impresionante. Bueno, vamos a continuar el viaje. Seguramente ahora no. Vamos a ver un poco más sobre la quebrada de las conchas. Y nos vamos rumbo a Maicha del Valle. Pasaremos por Cafayate, no nos vamos a quedar. Así que, seguimos. Bueno, amigos, acá estamos, miren. Hemos conocido este, la verdad, este monumento natural que está acá en las quebradas de las conchas. Y que se llama el anfiteatro. Pero miren, me ha llamado algo muchísimo la atención. Hay un amigo acá que está vendiendo su obra de arte, su artesanía. Y son ocarinas, ¿sí? Hacen todo el sonido de una quena. La verdad que recién estaba tocando. Impresionante. ¿Cómo anda, amigo, eh? ¿Cómo estás? ¿La hacés vos? Sí, es un instrumento musical ancestral, ¿no? Con las siete notitas como la flauta. Ajá. Se hay adelante. Sí se puede ver ahí. Sí. Se hay notitas adelante y unita atrás, ¿no? Bueno, este es de acuerdo al tamaño. Cambia el sonido. Este es un sonido más agudo. Este es el sonido más agudo, como te dije. Qué increíble, qué bueno. Este es un sonido más suave, más grave, ¿no? Sí. 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 Tendría, tiene todas las notas de la quena, ¿no? Sí, tiene las siete notas. Las siete notas de la quena. Sí, siete notas. Increíble, ¿no? Sí. Y está hecho con arcilla. Con arcilla, ajá. Nosotros, bueno, lo hacemos. ¿Y cómo hacés para que sean, estén afinadas? Nosotros afinamos esto a oído, digamos. Ajá. En el instrumento ancestral, entonces lo afinamos a oído. ¿Y qué? ¿Pero tiene como un tamaño específico para que pueda tener, encontrar, o el tamaño del agujerito? Sí, si ves, sí, se puede diferenciar, hay por ahí agujero más, más chico, un poquito más grande, ¿ves? Entonces, este, cuando está en crudo, lo vamos, este. Ah, la vamos afinando. Sí, la vamos afinando. Qué bueno está. Después ya, bueno, se la cocina en lo que es un pozo, ¿no? Ajá. Con alta temperatura, y bueno, por ahí se combinan los colores, de acuerdo al choque de temperatura, el golpe de aire. Y ancestral esto, ¿no? Sí, este es un instrumento ancestral. Qué increíble. La verdad es que está muy bueno. Por supuesto que nos vamos a llevar uno, ¿no es cierto, Guada? ¿Sí? ¿Cuál querés? ¿La llamita? Ah, nos vamos a llevar una esa. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Bueno, acá, la verdad que, aparte del paisaje natural, vamos a encontrar los artesanos de la zona, de la región. Y está Lucas con sus ocarinas, instrumentos ancestrales. Así que, a pasar y llevarse un recuerdito, ¿no? Bueno, miren, fíjense, ahí la guadita ya se compró su propia ocarina. Se compró la suya, fíjense, su propia ocarina, en forma de llamita. Y bueno, vamos ahora a empezar a practicar. Y justo junto con esa ocarina, viene una especie de texto instructivo, donde nos explica qué es lo que es. Que es un instrumento ancestral, que se dan en toda la zona y región, que puede darse en arcilla, en madera. Se pueden hacer con semillas de caña. Y bueno, esta ocarina, según la región, tradicionalmente aparece las siete notas, dos, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y aparece con un instructivo, con los dibujitos, como para que nosotros le podamos sacar las notas musicales. Así que bueno, ahora nos vamos a poner a practicar. A ver si sale algo, alguna melodía o algo por el estilo. ¿Continuamos viaje? La Quebrada de las Conchas, también conocida como Decafayate, es una de las postales más espectaculares de Salta y el norte argentino. Atravesada por la Ruta Nacional 68, que va desde la capital de la provincia de Salta a la localidad de Decafayate, a unos 190 kilómetros. Llegar a La Quebrada es de muy fácil acceso. A lo largo del camino se pueden disfrutar de magníficas visitas como el Valle del Río de las Conchas y los cerros que lo rodean. Admirar extrañas formaciones rocosas y coloraciones. Y lo mejor de todo, realizar caminatas por la reserva natural, por lo que es importante ir con tiempo. ¡Gracias! 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 La Quebrada recibe su nombre debido a las balbas o capas de moluscos petrificadas que se encuentran en los sedimentos. Entre sus cerros podemos observar numerosos fósiles de peces y otros hallazgos paleontológicos del periodo Cretácico. Lo que indican que esta zona perteneció antiguamente a océanos de la primigenia tierra en los primeros estadios de su evolución. La rica variedad de formaciones del paisaje que verás durante toda su extensión se debe a los movimientos de las placas tectónicas, el plegado y la fluctuación de las capas sedimentarias desde el Cretácico hasta el Terciario, actividades volcánicas, terremotos y millones de años de erosión por el agua y por el viento. Los científicos han descubierto rastros de presencia humana que van desde el periodo formativo del siglo X al V a.C., como pinturas rupestres y cerámicas. Muy cerca de las formaciones rocosas Las Ventanas, los arqueólogos encontraron restos de una sección del Camino del Inca. En su recorrido podrás apreciar paisajes de colores muy variados y geoformas de gran variedad, entre las que se destacan la Garganta del Diablo y el anfiteatro de rocas sedimentarias rojizas. En el pasado, cuando el pasado era húmedo, estas formaciones fueron cascadas de agua dulce y que por el flujo del agua concentrada fueron erosionando la piedra, lo que hoy asombran por su especial configuración. Otras geoformas que podrás observar a la vera de la ruta son el anfiteatro, el fraile, el sapo, las ventanas, los castillos y otras más. Y a unos 7 kilómetros de Cafayate, los Médanos, depósitos de finas arenas eólicas calcáreas. El obelisco, mira. El obelisco, increíble. Esa geoforma, ¿no? Como ha quedado solita y todo al costado direccionado prácticamente. Tremendo. Con un total de 75 kilómetros de longitud, la quebrada comienza a unos 15 kilómetros al noroeste de Cafayate, en el punto en que los ríos Calchaquí y Santa María se unen para formar el río de las Conchas y se extiende hasta la zona al sur de la antigua estación del ferrocarril de Alemania. Miren lo que son los colorados estos que están. Es impresionante la arena, como nos pica a lo que se la lleva el viento. Tremendo. No sé si se escucha, pero es un viento terrible. Son formaciones rocosas del color rojizo, ¿sí? Tipo arcilloso, ¿no? Que ha sido, que es constantemente erosionado por el viento, por el agua. Tiene la característica de que hay cuevas. Vimos que hay como cuevas entre las piedras. Es impresionante. Este es el que le da, parece, el nombre original a toda la quebrada. Pero, miren, fíjense las grietas, ¿no? Que tiene la montaña. ¡Pá, mirá las cuevas! Tremendo. Acá, en este lugar, pegado a la ruta, creo que Lali hizo su video. Hizo un video musical. Si mal no recuerdo. Pero estoy casi seguro de que ella grabó un video. Miren lo que es esta cueva. De esta, sí, hay varias. Fíjense. Vamos a ingresar. Ahí estamos ingresando. Fíjense. Los pasajes. Las cuevas que hay por todos lados. Tremendo. Si nosotros miráramos. Fíjense. Fíjense. Miren. Tremendo. Cómo se ve la luz. Miren. Hay frisuras. Ahí, miren. Hemos metido. Ahí está la cueva. Ahí está la aguada. Ahora está limpio. En alguna oportunidad pasamos, me acuerdo. Pero fíjense. Prácticamente era un baño. Miren ahí. Tremendo. Acá hay arena, mucha arena acá. Hay que correr el viento. Bueno, impresionante. Cómo el viento va erosionando la piedra. Y esto prácticamente es como tipo de barro. Que no ha sido solidificado al 100%. Se transformó en una piedra. Entonces, de alguna manera, está propenso a ser desgastado por él. Por el suelo. Por el tiempo, perdón. Volvemos. Volvemos. Volvemos al auto. Tremendo. Aquí están las formaciones. Increíble. Esto debe ser cuando llueve. Debe correr el agua. De una manera impresionante. Bueno. Estamos volviendo. Vamos por el lecho del río. Vamos por este cañoncito. Se llama... Los colorados. Quebrada de las conchas. Acá donde grabó la Lali. Estoy casi seguro. Ya voy a... A revisar e investigar. Pero estoy casi seguro que... Ella grabó un videoclip. Acá. Tremendo, eh. El pasadizo que hay acá. Vamos por el costadito. Ahora se puede caminar. Esto me imagino... No hay tormenta. Olvídate. Se podrá andar por ahí. Tremendo el viento que hay. Ahí viene el reparo. El reparo de la piedra. Está la Surán. Está inomala ruta. Fíjense. Estamos llegando. Debería ser como la entrada. A este... A esta parte de... De la reserva. Bueno amigos. Hemos terminado. De recorrer parte de los valles calchaquíes. Le hemos podido mostrar. Algunos... Monumentos naturales. De estos valles calchaquíes. Así que hasta acá. Con este video. Seguimos en el próximo. Denos like. Acompáñennos. Cosa que nosotros podamos seguir recorriendo. Y mostrando... La belleza que tiene... La República Argentina. Hasta el próximo video. ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.